A las 20 horas somos comisionados por la central 9-11 en calle Bolívar y Chapuy, ya que en el lugar habría un accidente de tránsito. Una vez en el lugar, el personal motorizada de la PIT, en el lugar, identifica una camioneta Volkswagen Saveiro, de una empresa conocida de todo vidrio, y la motocicleta en el 110 a bordo masculino, que el mismo fue derivado al hospital por lesiones producto del accidente. Aparentemente el masculino se encontraba bien, consciente y demás. Fue derivado al hospital local. Camioneta y los vehículos involucrados en el accidente son secuestrados por la Comisaría Primera.